Diversión A celebrar, ya llegó El toque del mediodía, aquí sí hay diversión Ya, ya llegó El toque del mediodía, aquí sí hay diversión Salida, deporte, noticias, cocina Señoras, nosotros seguimos aquí con su propuesta El toque del mediodía, buen provecho a los que están en su casita que ya hermosaron y los que entraron los pies, las piernas buen provecho, gracias por mantenerse en contacto con nosotros a través de Telenor, Canal 10 a nivel nacional Canal 310 en alta definición A las 6 de la tarde, Canal 307 y en los Estados Unidos el 1014 de Óptimos Cable, Canal América Esto es el toque del mediodía, yo soy su primo Roberto Neris Recuerda seguirnos a través de las redes sociales como El toque del mediodía Mis redes personales Roberto Neris Así que gracias por la sintonía Miren, con informaciones que nos preocupan mucho El tema haitiano Se está saliendo de las manos Hace mucho que se salió de las manos Pero este gobierno está a punto de jaque mate No encuentra un primer ministro Y el que nombra un muchacho joven Incluso muy preparado El primer ministro Fritz William Michel Este señor Que fue también Parte del equipo económico De Haití Que ha ocupado diferentes posiciones Aún su práctica Juventud Está metido en un lío A un lío ahora Por cabra Sí, cabra Cabra de esa De que Vamos a ir al señor Director de todas las imágenes ¿Dónde está Ray Merck? Ese que anda ahí Cabra, sí ¿Y sabe por qué? Porque él está supliendo Cabras O sea, para El ministerio de Para los alimentos En Haití Y está sobrevaluando Las cabras Así como lo oye Señores, en Haití Es uno de los países Más pobres del mundo La corrupción Está a la orden Del día Ahí podemos ver Eso fue cuando lo nombraron Y ahí se dice Todos los cargos Que ha tenido Se llama como Alto funcionario Del ministerio de economía Y finanzas Jefe de contabilidad De la dirección general De presupuesto Y jefe Del gabinete De la cartera De hacienda O sea, es un joven Con mucho Muchas luces Pero Nadie quiere ser pobre Ni siquiera en Haití Y está siendo investigado En Haití, señores Se están matando En las bombas de combustible Porque no hay combustible Y ojo con esto El combustible está subiendo Y si usted no necesita Usar mucho su vehículo No lo use Porque va a seguir subiendo Por los problemas Que hay internacionales Con el tema De que quemaron Unos pozos Petroleros Me Pienso que fue en Siria Y esto está aumentando El costo Del barril Del petróleo Por ende Todos los derribados Del petróleo Están subiendo De precio Miren Ayer mencionamos Pero un poquito Ligero Porque tuvimos A Ramón Carmona Quien es productor Para empresas De comunicaciones Como Univision Entre otras No pudimos darle Puntualidad Al caso de Mariano Rivera Mariano Rivera Quien fue Condecorado Con la medalla De la libertad Por el presidente De los Estados Unidos Donald Trump Esto fue un paso De avance Tanto para la comunidad Latina Pero también Para el presidente Donald Trump Ya que Donald Trump Ustedes saben Que está en reelección Y está buscando El voto Latino Pero no me voy A enfocar En Donald Trump Porque ayer lo mencionamos Sino en nuestro Hermano y amigo El panameño Mariano Rivera Quien es Miembro del Salón de la Fama Recibió La medalla De la libertad En mano Del presidente Trump Eso fue una ceremonia En la Casa Blanca Esta distinción Es el reconocimiento Más grande Que otorga El gobierno De los Estados Unidos A un civil Hay que decir Que Rivera Es el primer jugador Que entró Al Salón De la Fama Tras 20 años De carrera De Grandes Ligas Ganó 5 series Mundiales Con los Yankees De Nueva York MVP De la serie mundial Y estuvo en 13 Juegos de estrella Consecutivos O sea Es un orgullo Para la comunidad Latina De que Mariano Rivera Haya sido Condecorado Con este Reconocimiento Cambiado de tema En el plano Local José Ramón Peralta Quien es Ministro De la presidencia Del gobierno De Danilo Medina Dice que No es ilegal Que los funcionarios Hagan política En horario No laborable Señores Este país Es Es un espectáculo Este país Es un Espectáculo Oigan bien El ministro De De Hacienda Dice Que la ley No prohíbe En horario Laboral Ahora bien ¿Cuál es El horario Que tienen Los funcionarios Que están haciendo Proselistismo Político Todavía Hay precandidatos Que están En su En su cargo O como funcionarios Del gobierno Haciendo Proselistismo Político Aún la junta Central Electoral Ha tirado un decreto De que Vamos a escuchar Señor director Lo que dice José Ramón Peralta Sobre Este caso En particular De que Se puede hacer Campaña En horarios No laborables O sea Sería Sábado y domingo Porque se supone Que trabajan Hasta las 3 Y a las 6 De la tarde No se puede hacer Después de la 6 No se puede hacer Tampoco Campaña política Vamos a escuchar Bueno Ahí aprovecharon Nuestros reporteros Y le preguntaron Sobre De donde Están saliendo Los chelitos De Gonzalo Bueno Ahí Él dijo De recaudaciones De cenas Si usted Si usted Quiere saber Usted Investiga Pero ya Ustedes Escucharon En manos Del ministro De la presidencia De que usted Puede Hacer política En su horario Libre Miren Se ha regado Nuestro hermano Y amigo Antonio Marte De Conatra La confederación Nacional de transporte Está regado Ese hombre Es medio Ñato Como que la voz Se le va ¿Saben por qué? Y yo estoy de acuerdo Con él En parte En parte Porque La dirección General De impuestos Internos Ojo con esto Ha dispuesto Que el que Tenga multa En la DGC La dirección General de transporte No va a poder Renovar Su marbete Repito Según La DGC Y la dirección General De impuestos Internos El que tenga Multa Pendientes No va a poder Renovar Su marbete Marbete Para transitar En su vehículo Entonces Antonio Marte De Conatra Se ha regado Y dice Que hay choferes Que tienen Hasta 200 Multas Que se lo han puesto Los agentes De la DGC Y que ellos No pueden pagar Esas multas Ahora bien Lo que hay que Investigar Y lo que Antonio Marte Debió De exigir Y lo que yo Como comunicador Ahora le exijo Al director De impuestos Internos Que investigue De que forma La DGC Ha puesto Esa multa Porque es verdad Hay personas Y le solto A usted Que investigue Una vez Hicimos un programa En la vieja temporada Que investigue En la DGC O en Impuestos Internos Si usted debe Multa Porque a veces Aparece usted Con su cédula Con multas Que usted No le han puesto Porque un AME Antiguo AME Hoy DGC Le puso Una multa Entonces ahora Hay problemas Para renovar Su malvete Así que investigue Vamos a escuchar Lo que dice Antonio Marte Regado La gente De Conatra Tienen 200 multas Y no han cometido Una infracción Que es un abuso Un robo Es un robo En una esquina Poniendo multa A los choferes Y también Quieren que la paguen Porque yo hablaba Con la directora Y la directora Me prometió A mí Me dijo Que no Le hiciera caso A eso Porque Se iba A A aquel malvete A que el chofer Tuviera multa Ojalá No le den placa A nadie Para que ande sin placa Para que nos lleve El diablo A todo Esas declaraciones Que hizo Antonio Marte Están muy delicadas La directora De impuestos interos No sé a cuál directora Se refiere Le dijo Que eso no importaba Que ella le iba a renovar Su malvete Aunque debiera multa O la ley Para todo O la ley No es para ninguno Porque si Dios me libre Yo salgo con multa Que no Me la han dado Y no me quieren renovar Malvete Entonces tienen que También exonerármela A mí Entonces ese tema Muy delicado Antonio Marte Debe de decir Y yo le exijo Que diga Quién es la directora Y la directora Deciré Por qué Ella va a exonerarle A esos choferes De Conatra La multa Para que puedan renovar O sea Eso es algo Totalmente Ilegal O la ley Es para todo O las reglas Es para todo O para ninguno Así de simple Miren Antes de Quiero Canamba Este caso De los cinco jóvenes Fallecidos En ese fatal Accidente Del domingo A la madrugada Que ha deconsternado La sociedad Franco-macolizana El país Y el mundo Anoche Anoche Sus compañeros Hicieron un encendido De vela Y Ahí hablaban Y yo estuve allí Acompañando a mi hijo Roberto Ángel Que es parte De 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 esa promoción De jovencitos Que están subiendo Entre 15 16 Y 17 Años Y muchos de ellos Hablaban Muchos quizás De corazón Otros no Sobre Las cosas que Deben de tomar en cuenta La juventud Hoy en día Hay un escrito Que me mandó Mi cuñado Carlos Guzmán Que yo lo voy a colgar En la En mis redes personales Y en la del toque De queda Sobre Nuestra juventud El escrito es De César Mella Un médico Dominicano Pero parece que está Erradicado En En México Y el El título es Hijos sicarios Se oye un poquito Fuerte el título Pero yo lo voy a colgar En mis redes Para que ustedes Los lean Lo lean Tanto en la del toque De queda Como en la mía Personal Sobre Nuestros hijos De hoy en día Y los Y los adolescentes De verdad que Es un tema Sin desperdicio Y Y Y lo leí Antes de ir A este Encendido de vela Que de verdad que Rompe el corazón Los padres Estuvieron allí De los cinco Jovencitos Hablaron Se expresaron Y todos Lo escuchamos Y de verdad que Es bastante Penoso Y doloroso Esta situación Y escuchar A esos jovencitos Como Entre dolor Y risas Recordando Los momentos Alegres Que entiendo Que es válido Recordar a las personas Que queremos No solamente Con dolor Sino también Esos momentos alegres Que pasamos Con esa persona Los consejos Que esos jovencitos Dan Parecen consejos De personas Ya De 40 60 años Vamos a escuchar Un poquito Señor director Lo que ellos Hablaban Ahí En este Encendido de vela A sus compañeros Y amigos Ido a destiempo En este fatal Acidente Y nosotros Somos una familia ¿Tú o ellos? Sí Si Si Alguien aquí Tiene indiferencia Háblenlo Porque uno Nunca sabe Cuando será la última vez Que tú hables Con cualquier persona Y lo último Que tú vas a querer Es Que alguien Se te vaya de lado Para que hay manos De él Todos estos son hermanos Nos criamos juntos Todavía Te amamos Llego Te amamos Navidad Te amamos Camila Te amamos Miguel Amor Misto Bueno Es bastante doloroso Difícil Yo estuve allí Y de verdad Que eso parte El alma Uno se identifica Porque uno tiene Hijo adolescente De esa misma edad Y además Que compartían Juntos Miren Ya para finalizar El miércoles Tenemos aquí A general de la policía Nacional Olivense Quien estará Hablando con nosotros Sobre el caso Del teniente asesinado En los predios De Tenares El sargento Del Virramos De la Cruz Quien perdió la vida En manos De unos antisociales Y ya Hay uno de ellos Se entregó Emilio Francisco Cuello De 31 años de edad Así que Vamos a hablar De eso El miércoles Con el general Sobre esa investigación Ya hay dos Si Me puntualiza Pedro Más adelante Estará Con su espacio Mediano interactivo Que ya hay dos Son dos Los dos Antisociales El miércoles Vamos a hablar Con el general Sobre lo que está sucediendo Con los delincuentes Que ya no respetan Ni siquiera A la policía A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión